Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego y mi alma quemó Jamás te traicioné Tú naciste para mentir Vienes que la vida es así Pero falló tu escena Salieron mal tus cuentas Y así te descubrí ¿Quién? ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? Lástima en mi sueño de engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quede mis manos en el fuego por ti Desde que entre todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Si tu amor me lastimó Otro amor me curará Quien pierde eres tú Porque mi amor jamás será Infiel Tú pagarás mi dolor Porque alguien te va a lastimar Con tus mismas mentiras Van a herir la vida ¿Cómo me diste a mí? ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? Lástima en mi sueño de engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Puedes marcharte contigo, no voy a volver Y si él Yo que queme mis manos en el fuego por ti Defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Si tu amor me lastimó Otro amor me curará Quien pierde eres tú Porque mi amor jamás será Infiel Puedes marcharte contigo, no voy a volver Quien pierde不能 Esta forma se meửó Quien pierde26